Hola, ¿qué tal Sergio? Se vino un partido difícil, ¿no? Que podría marcar tu debut ante los celestes, ¿no? En la profesional. Sí, un partido importante. Más importante creo para mí que mi primer partido, podría ser un clásico más. Y nada, tomarlo de la mejor manera y hacer lo mejor posible. Tú que ya has jugado ante Sporting Cristal pero en la reserva, ¿cuál sería tu actitud y tu juego ante los rimenses? Si es que Wilmar te da la oportunidad. Lo mejor, para seguir en el grupo. Para seguir en el grupo y mantener mi continuidad en el primer equipo. Y que el profe me siga dando la oportunidad, ¿no? Un mensaje para la hinchada, para que vaya a asistir al estadio nacional, ¿no? Y que alienta al equipo. No, que venga a ver los partidos de alianza que son muy importantes. Son partidos muy interesantes. Nosotros vamos a dar lo mejor para que la gente se vaya contenta y que venga a alentar al equipo, ¿no?